En exitosa Perú, es el momento de los deportes. Oscar, buenos días. Hola, Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Saludos para todos. Bueno, ahora sí, con Teo regresivo para una nueva presentación del equipo peruano y esta vez era frente a Bolívar en el estadio Hernando Cires el día jueves a las tres de la tarde, hora nacional. Salió la lista de convocados del técnico Juan Máximo Rynoso. Bueno, sin novedades, bueno, hay cuatro arqueros y eso tiene que ver con un tema de precaución. Sabemos que en la altura a veces hay situaciones que pueden afectar a los futbolistas, así que por un tema de prevención están cuatro guardametas viajando a La Paz. La buena noticia en la sala central es que Alexander Kalen se está jugando, completó 90 minutos con el cuadro de la ECA en Grecia, por lo que es una opción también en esa posición, aunque no descartemos la presencia de Renato Tapia, también de defensor en este compromiso. Ha respondido, lo ha hecho bastante bien las veces que le tocó apagar incendios, por lo que en la altura un buen rechazador, sobre todo por ubicación y por timing, Renato Tapia podría jugar en ese puesto. Y claro, en el medio, Aquino viene bien, ha marcado también el último fin de semana con su equipo en el fútbol internacional, por lo que podríamos tener una presentación de Renato atrás y Aquino en la mitad de la cancha, compartiendo terreno de repente con Cartagena, el que sí es hijo de Otum. Y después, el jugador de la gente, el que es pedido por todos, inclusive por quien habla también, es el señor Piero Quispe, que se perfila como titular para este dolor y arriba indiscutible, José Paolo Guerrero, que está en racha, se destapó en la liga ecuatoriana, entonces llegó a Lima también ya con los goles anotados, así es que tomando forma para este compromiso que va el día jueves a las 3 de la tarde. Estimado Manuel, no se olviden que a partir de la hora le contamos todo el panorama sudamericano, porque tenemos una bonita jornada, Uruguay enfrentará a Argentina, ese clásico también por supuesto del Río de la Plata, será un duelo bastante atractivo que lo vamos a por supuesto desmenuzar y analizar también en exitosa deporte. Todo a partir de las 2 de la tarde, estimado Manuel.